El balcón allá, viendo... ¿Vis? ¿Vis? ¿Cómo así? Creo que hay unas novedades, dijeron. Mira que bonito, mira que bonito. ¿Como que parece que vienen para acá? Sí. ¿El vecino recibe? ¿No parece que se ve? O bien van a esperarlos a veces, o bien se pone el payato al balcón. Sí, el vecino de la casa. Sí. Pero todavía como que nos llama mucho la atención. Como la locura, como... ¿Qué es algo más espectacular? Es que sí. Ay, no sé, ¿cómo que no llega? Y cuando tomás con la copa tuya... Con la misma...